¿Qué es el gremio y el incremento del comercio de los vehículos usados? Nosotros en el gremio apoyamos el comercio y el incremento del comercio de los vehículos usados como de todas las demás ramas y es una de nuestras funciones principales defenderlos ante las diferentes entidades del Estado. El sector de vehículos usados está muy bien, en 2014 se traspasaron 656.000 unidades y en 2015 756.000 unidades con un crecimiento del 15%, es decir, se traspasaron 100.000 unidades adicionales. Hay que destacar en particular que los carros familiares, los automóviles como conocemos, pasamos de 406.000 unidades en 2014 a 462.000 en 2015 con un crecimiento del 14%. Aquí lo importante de destacar es que en 2014 por cada vehículo nuevo que se matriculó y se introdujo al mercado familiar se movieron 2,5 vehículos usados y en 2015 esta relación subió a 3 vehículos usados. De ahí la importancia del vehículo usado, del mercado del vehículo usado y por esto Carexpo es una feria que cuenta con el apoyo de FENALCO. Claro, es un muy buen momento para comprar vehículos usados. En Colombia siempre el vehículo usado ha tenido un buen movimiento en el mercado como lo pueden mostrar las cifras que le acabo de dar. El año pasado por cada vehículo nuevo que se introdujo al mercado, se matriculó, se movieron 3 usados. Sin duda el más importante yo creo es comprarlo en un sitio de confianza, en un concesionario de confianza, los cuales hay muchos y en Carexpo pues estarán todos. Esa es la mejor garantía que puede tener uno de un vehículo usado, es que haya sido vendido por un concesionario conocido. Queremos o quiero muy especialmente invitarlos a Carexpo, la feria del vehículo usado que se realizará en Corferias del 4 al 7 de agosto. Allá estarán los concesionarios conocidos y habrá muchas oportunidades de comprar buenos vehículos y a buenos precios.